Ahí me está indicando que estamos en vivo. Dame un segundo que todavía... Ahora sí. Ok, buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy de nuevo reemplazando a Fernando Girasol, para mí es un placer. Y hoy tengo el placer de tenerlo acá José Estrada, el presidente de la ICF, que nos trae todas las novedades. Buenas tardes José, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Silvia, buenas tardes a todos los coaches de Latinoamérica y de Argentina en particular. Un gusto saludarlos a todos. Placer. Bueno, y para empezar el noticiero de hoy, nuestro espacio, quiero compartir la alegría que tiene ICF, ICF Argentina, pero particularmente, o al revés, ¿no? Como, paradójicamente, ICF Global. ICF Global acaba de publicar las estadísticas referentes a la Semana Internacional del Coaching y ha marcado realmente un hito en cuanto a lo que viene generando en su historia. En esta particular semana de la International Coaching 2021, más de 45.000 personas en el mundo se han unido al movimiento, con más de 1.300 eventos en el mundo en 27 idiomas. Así que, en sintonía con esto que venimos conversando, con estas conversaciones que trae Gerardo, ¿no? De Juntos Somos Más, esto es lo que está pasando en la comunidad de coaching a nivel internacional. Por lo cual, ICF Argentina está muy contento de haber participado, de haber hecho su contribución en el capítulo, en eventos para escuelas, en eventos para programas, en eventos para los coaches, en eventos para socios, en eventos para no socios, en eventos cooperativos a nivel latinoamericano. Así que, realmente felices de compartir con todos ustedes que, juntos hemos construido, como comunidad, esta posibilidad de seguir difundiendo las competencias de coaching profesional. Y, lo digo, muy contento de participar en este espacio por el hecho de que, si bien es organizado por ICF en una nueva plataforma, lo que sucede es que participan coaches de muchas idiosincrasias, de muchas corrientes filosóficas, de muchas metodologías, pero en sincronía con difundir la profesión, y de una forma en particular. Y eso es lo que lo hace maravilloso, que podamos compartir en una plataforma más de 27 idiomas. Uno de los datos importantes es, el 15% de las personas de estos 45.000 que han participado en la semana del coaching, eran gente que se acercaba al coaching por primera vez. El 60% de las personas que participaron eran coaches profesionales, que, es decir, están comprometidos con su desarrollo profesional. Lo cual es súper interesante para nosotros poder conocer qué es lo que está pasando, quiénes se están involucrando. Muchas veces se habla de esta circularidad del coaching profesional, de que nos estamos mirando solo a nosotros, pero para mí es, y es lo que ve ICF, es el compromiso de seguir mejorando nuestras competencias para ponernos al servicio. En sintonía también, digo con lo que pasó en esa semana del coaching, ICF, yo venía haciendo las estadísticas, mirando cómo creció a nivel mundial, en los últimos 10 años, creció el 1000% en su capacidad de membresía. Lo cual es sumamente increíble y nos habla del compromiso de seguir perteneciendo a espacios colaborativos. La invitación a nuestra comunidad es a seguir nuestros canales, a seguir las redes, atiéndose a las noticias para socios y para los no socios. Hay particularmente, para el año que entra, una posibilidad para suscribirse ahora, para participar del directorio internacional del Thought Leadership, que es una de las nuevas familias de la nueva estructura de ICF, donde se hace investigación acerca de las tendencias, acerca de las posibilidades. En este compromiso de ICF de profundizar en la investigación de las tendencias del coaching a nivel internacional. Está la posibilidad para los socios de ICF para aplicar, hacer parte del directorio. Y también la invitación, si bien hay actividades que se están proponiendo del capítulo, que sé que Jorge ha comentado, acerca de las competencias y demás. Y también van a estar nuestras historias reales para coaches reales que tienen que ver con qué le pasa a los coaches, que no necesariamente es de los coaches a veces de ICF, pero se conecta mucha gente que no tiene que ver con ICF hoy día. Y eso está buenísimo porque es de intercambio comunitario, intercambio de competencias, intercambio de experiencia. Pero la invitación es también a buscar dentro de nuestra página internacional las oportunidades de aprendizaje en el Learning Portal para los socios, donde pueden ir adquiriendo créditos para sus credenciales, pero también hay una gran cantidad de actividades para los no socios, donde pueden profundizar. Hay actividades, sí que están en inglés, pero también hay muchas actividades en español, promovidas por los distintos capítulos y por otras comunidades también que hacen al desarrollo de competencias profesionales. Seguimos creciendo como comunidad internacional, estamos contentos de que así suceda y desde ya agradecerles siempre la oportunidad de estar conversando con todos ustedes y recordar, síganos en nuestras redes, escríbanos por nuestra página, estamos a disposición para responder sus consultas e inquietudes. Así que muchísimas gracias a todos, gracias Silvia, gracias Marce, gracias al equipo que está por ahí. Gracias a vos, José, gracias a la ICF porque tiene asistencia perfecta en el noticiero, para nosotros eso es muy valorable, gracias y felicitaciones por todo lo logrado. Ahora sí, de la ICF vamos a Juntos Somos Más. Bienvenido Gerardo, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, un gusto y bueno, claro, cuando José hablaba de los últimos 10 años yo me acordaba que la semana de coaching se hacía en febrero y la primera en la que yo tuve que participación fue cuando fundamos el capítulo en el 2010 y fue en febrero del 2011 y fue una reunión, digamos, inicial de coaches y yo me acuerdo si fue esa, la primera o la segunda donde arrancamos con cosas impensables en ese momento en Uruguay que era uno de los países últimos en alinearse y sí, se ha recorrido, hemos recorrido todos un camino largo y la verdad que impresiona el crecimiento y cómo ha funcionado eso y cómo ha crecido toda la comunidad en general y entonces yo me preguntaba con el excelente trabajo que cada una hace bueno, cómo podemos conversar lo que implica lo que no podemos hacer solos eso es el concepto de siempre, cómo nos centramos en una mesa y hablamos sobre lo que podemos hacer en conjunto más allá que sería potenciando todas las comunidades en sí esa sigue siendo la visión y por eso además de incorporar o invitar a la conversación a asociaciones creo que lo comenté la vez pasada coaches independientes federados asociaciones locales están las comunidades que se han puesto de moda y como se han puesto de moda les invitamos a ser parte de Juntos Somos Más y poder por cada país tener un equipo que trabaje para ese sentido bien esa era la introducción felicitaciones ICF y felicitaciones a todas las organizaciones lo otro que hoy ya me ocurrió compartir es el día de el día de la sensibilización con el déficit de atención y lo he publicado en todas las redes porque me parece que es algo interesante para relacionar y vos dirás que tiene que ver con el coaching pero no tiene que ver conmigo entonces como yo lo he vivido lo he vivido y hasta que me di cuenta que fue recién hace 20 años he entendido lo que es lo traigo porque bueno está bueno difundirlo porque no es algo muy conocido y no mucha gente sabe que puede considerando que para mí 10 de cada 100 personas pueden tener este síndrome tiene mucho que ver y lo han tenido gente conocida como Steve Jobs como Jim Carrey y toda la gente que yo admiro como Bill Gates como Michael Jordan y como humoristas que realmente hay de todo un poco es un síndrome conductual que tiene que ver con la inatención o la hiperactividad y yo debo decir que es un tema difícil cuando no sabemos que lo tenemos porque yo lo sufro y lo sufro mal en esta cuestión de la organización del orden de de la impulsividad de un poco los olvidos del manejo del tiempo y eso fue lo que a mí me llevó en la búsqueda de coaching entonces ¿cómo esto confluye? confluye con que la visión del coaching quizá en lo esencial en lo básico es acompañar a las personas a lograr sus objetivos y acompañarlos a ponerle foco acompañarlos a definir las metas en tareas concretas y básicamente a generar motivación y esas son las bases del coaching para ADD entonces para cerrar ese tema quiero decirles que yo habiendo visto las fortalezas que esto tiene me tocó recibir clientes que no sabían qué les pasaba entonces buscabas acompañarlos en esto que los coaches decimos que tenemos que acompañarlos a que tengan claro qué le pasa a sus metas y no daban no daban pie con bola entonces yo entré a arriesgar esta posibilidad de decir te pasa esto como no podemos diagnosticar quiero aclarar que no diagnostico una cosa es un psicólogo y otra cosa es un coach cuando podía asistirlos a darse cuenta y a confirmar o a invitarlos a hacer una consulta profesional sabiendo que lo que le pasaba era eso y si un coach no sabe que eso es lo que le pasa entonces ¿qué pasa? va por forzar la teoría y la aplicación de lo que debe ser y de todo lo que está dicho cuando el tema es inexplicable para quien no lo viva o quien no lo entienda en su desarrollo que busca resultados y no los consigue entonces por eso hemos publicado bueno yo tengo un artículo tengo una página que es ADD en gerardosilver.com y hay otra página bastante completa en coachingurguay.com invito a ver un video que está en mi página de ADD que define muy bien la problemática y a los coaches a invitarlos a tomar conciencia porque es un tema que nos puede aparecer y que es útil manejarlo no quería dejar pasar este tema y bueno vamos a hacerla corta en este sentido creo que está claro cualquier consulta estoy a disposición y fíjate vos que esto conecta con algo que va el jueves estoy invitado por ACLAT la asociación de conferencistas latinoamericanos a hablar un poquito del tema de ser uno mismo que es el tema que a mi me gusta y la autenticidad entonces ahí voy a mezclar un poco estas cosas y a combinar esta idea del desafío de ser uno mismo es el jueves a las 7 ACLAT.com está promocionado que tiene que ver con mostrarse como somos y muchas veces no nos mostramos como somos y nos perdemos la posibilidad de ser realmente de lograr ese éxito que tiene está todo medio conectado bueno no es algo más larga muchísimas gracias es un gusto compartir con las comunidades están todos invitados y nada simplemente muchas gracias Silvia y saludos al girasol gracias 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 él le está como respetando los tiempos así que gracias por eso Gerardo Gerardo y ahora sí vamos a pasar a los miembros de la comunidad de Prescoaching y hoy vamos a presentar una nueva columna que vamos a estar hablando acerca del coaching deportivo perdón me trabé ahora vamos a presentar a Maxi Cabane bienvenido Maxi gracias Silvia gracias a todos por estar acá a los colegas que están en esta hermosa pantallita y los que no vemos y están escuchando desde el otro lado así que bueno gracias por la invitación yo muy contento de ser mi primera columna ojalá que de muchas que haya por delante y esto del coaching deportivo la verdad que para mí es relativamente nuevo si bien el deporte yo lo me pasa por las venas desde que nací y lo ejerzo desde los 8 años a nivel de alto rendimiento hasta los 18 mi camino se separó cuando empecé como abogado y el coaching me acercó a ese primer amor así que estoy muy contento con eso y hoy quería traer como una primer conversación acerca de de esto del coaching deportivo con una frase que es que nadie necesita un coach deportivo así como me enseñó Fer Girasol que los títulos tienen que tienen que llamar la atención sí no porque creo que y en esto vamos a estar de acuerdo creo que nadie necesita un coach creo que no es una necesidad es una declaración que tenemos como seres humanos de primero declarar quiebre y una vez que declaramos un quiebre elegir trabajar con un coach no sé si es una necesidad no estamos en la canasta básica digamos para para el gobierno pero pero sí creo que es una una gran disciplina que puede ayudar a los coaches y yo como trabajo y para hacerla corta comienzo trabajando con todos los deportistas y con los equipos que he trabajado que he trabajado inclusive con equipos de primera división trabajo mucho con el alto rendimiento deportivo y siempre comienzo con una pregunta que es si tuviéramos que dividir nuestro rendimiento en tres ítems físico técnico y táctico y mental emocional yo le pregunto esto al deportista y en esta comunidad de coaches si le llega un coach deportivo yo los invito que empiecen la relación con todos sus deportivos con esa pregunta si tuvieran que dividir su rendimiento en tres factores físico mental físico técnico y táctico y mental emocional cuánto incide cada uno qué porcentaje cada uno de los que estamos acá vamos a decir un porcentaje distinto si alguno hace deporte va a decir un porcentaje distinto pero me ha pasado inclusive lo pueden escuchar y ahí mando el chivo Silvi tengo un podcast que se llama aprendiz del deporte en lo cual ya he conversado con 12 deportistas olímpicos que han participado en juego olímpico nada más nada menos tienen su experiencia y sus resultados todos tienen distintos indicadores pero todos dicen que el factor mental emocional es muy importante a algunos le dan el 50% me han dado el 80% han puesto el 30% pero seguida esa pregunta es ok si para vos tiene un porcentaje de intervención en tu resultado ¿en qué porcentaje lo entrenas? eso también se la regalo a los coaches para que le hagan ok si vos como deportista crees que incide en tu resultado lo mental emocional ¿cuánto estás entrenando lo mental emocional? porque si incide lo físico ¿cuánto entrenas lo físico? generalmente entrenan todos los días lo técnico y táctico ¿cuánto entrenas? todos los días lo mental emocional no sé signo de pregunta algunos muchos otros poco y para cerrar la idea y volver al título principal para mí hay tres pasos una vez que nos hacemos esa pregunta la primera es darnos cuenta lo primero es darnos cuenta de que lo mental emocional influye que no es solamente lo que hago con el pie y que no entro a la cancha a jugar con el pie o con la mano de acuerdo al deporte que haga sino que incide lo mental emocional el segundo paso es darme cuenta que lo puedo entrenar porque también hay gente que dice yo de chico soy así algunos nacen con esa habilidad de hecho hay deportistas de alto rendimiento que no entrenan pero ¿por qué? así como no entrenan su zurda porque de nacimiento le pegaron bien nacen con esa habilidad hay algunos que no necesitan mucho entrenamiento porque nacieron con un don del manejo emocional o el manejo mental pero si se entrena y el tercero que es el más difícil es querer entrenarlo segundo es darme cuenta que se puede entrenar primero darme cuenta que incide el segundo que se puede entrenar y el tercero es querer entrenarlo que es el primer paso que es la declaración y por último es ¿cómo se entrena? ¿cómo se entrena? y ahí respondo también ¿se puede entrenar solo? y sí igual que el físico igual que lo técnico y lo táctico vos lo podés entrenar solo pero quizás llegas a mejores resultados con un profesional que está básicamente entrenado para eso y para enseñarte a entrenarlo evidentemente tus resultados van a ser mejores y cuando he hablado con muchos deportistas y los invito que cada uno escriba en el chat ¿cómo se puede entrenar lo mental emocional? ahí es donde entramos a que no es una necesidad el coaching que es una herramienta más tenemos los coaches una habilidad para acompañar a los deportistas en ese entrenamiento mental emocional pero pueden pedir coaching pueden trabajar con un psicólogo pueden leer libros pueden ver películas pueden escuchar podcast pueden hacer meditaciones pueden hablar con la familia con sus entrenadores todo eso es parte del entrenamiento mental emocional que se necesita para obtener grandes resultados en el deporte no me quería pasar en tiempo podría estar hablando seis horas Maxi encantó te encantó muchísimas gracias Maxi contame donde la gente te puede seguir donde puede ver todo este contenido de valor que tenés para compartir bueno tengo mi página que es Maxi Cabane con B larga y 2N cabanne.com y si no como Maxi Cabane en todas las redes en LinkedIn en Facebook en Instagram en todo estoy subiendo contenido todo el tiempo y tengo un curso que se llama experiencia de coaching para deportistas y también tengo un podcast que se llama aprendiz del deporte en el cual pueden ya buscar información y seguir esta conversación y estoy disponible para todos los que quieran conversar sobre deporte han incluido todos los colegas buenísimo y también ahora vas a tener tu columna de artículos en prescoaching así es exactamente ya estoy escribiendo mi primera columna y mi primera nota para subirla así que muy contento de que me hayan dejado ser parte de esta hermosa comunidad de prescoaching para nosotros es un placer muchísimas gracias Maxi gracias ahora sí nos vamos a la ciudad de Mendoza de Córdoba nos vamos a Mendoza con Marce Barcia que como siempre nos habla y nos trae yo le digo que es el el mago de la tecnología a él no le gusta mucho pero para mí él es un mago que soluciona problemas tecnológicos así que bienvenido Marce hola Silvia me gusta que cambiaste el nombre ahora me dijiste mago la otra vez me dijiste genio y te dije ojo porque el genio es el esclavo de a quien les tienen que cumplir los deseos viste pero ahora soy el mago eso me va gustando un poco más aunque voy arreglando aunque de lo que se trata no es de hacer magia porque la magia generalmente está asociada con ilusiones sino más bien de llevar soluciones concretas y hoy quiero llevarnos a a charlar un poco sobre lo que es transformación digital cuando escuchamos de transformación digital lo primero que pensamos es en computadoras y en en software y en plataformas digitales y en redes sociales y si bien es una parte y un componente muy importante de lo que es la transformación o básicamente es el motor de lo que hoy se escucha de transformación digital la transformación digital tiene uno de los aspectos es lo tecnológico pero la mayor parte de los componentes tienen que ver con lo humano y en esto de la transformación digital hay seis facetas que se hablan dentro de lo que es la transformación digital donde la primera o la que le da el nombre es la parte de infraestructura y tecnología porque es de lo que se va a apalancar todo el proceso de transformación digital pero dentro de una organización y aún dentro de nuestra propia actividad la transformación digital también involucra los procesos con los que se trabaja la estrategia y la cultura digital la experiencia del cliente la organización la comunicación y el manejo del talento dentro de una organización y también los productos y servicios así que no es solamente saber cuánto sé yo de tecnología sino cómo todo esto involucra a todas las facetas del proceso de trabajo ya sea dentro del desarrollo de servicios o de propuestas de valor o también dentro de productos productos nuevos pero hay una faceta muy linda muy importante que se va estudiando cada vez más que tiene que ver con la experiencia del cliente porque ya no es solo aportarle el servicio o darle el producto sino con darle al cliente una experiencia y que esa experiencia sea tan satisfactoria que genere con nosotros una relación y un vínculo mucho más directo así que básicamente el proceso de transformación digital tiene mucho más que ver con personas que con tecnología y quiero compartirles y lo voy a dejar ahora en el chat del vivo ahí en Facebook una página donde el gobierno de Andalucía da la posibilidad de hacer un test de cómo es nuestro estado de madurez digital y en ese en ese test se evalúan todas estas facetas y nos va a dar un porcentaje pero también nos da herramientas concretas de qué cosas deberíamos estimular para poder tener una madurez digital o poder desarrollar esta madurez digital y para el próximo martes voy a traer una historia de qué pasa si no porque están los que se niegan y dicen no, no yo no me quiero meter en este mundo y bueno voy a traer un par de historias del mundo empresario para que entendamos que no tenemos que luchar contra la transformación digital lo que tenemos que hacer es aliarnos con lo digital para poder desarrollar y seguir promoviendo no solo nuestros servicios nuestras organizaciones también nosotros desde el ámbito del coach poder incorporar la tecnología para poder potenciar el alcance de todos nuestros servicios así que para el martes que viene vengo con historias hoy quiero darte este este paradigma de que la transformación digital no solo se trata de tecnología software y plataformas digitales se trata de personas relaciones y vínculos así que hay mucho para trabajar en ese aspecto y los aliento a que se sumen y sigan investigando en esto yo los acompaño en eso ahora les dejo para que hagan el enlace para que hagan este test que es gratuito y que les dé el margen de madurez el porcentaje de madurez digital que tenemos en este proceso así que les mando un beso grande gracias a todos los de la sala y seguimos escuchando a los colegas acá en este resumen de noticias gracias marce a todos los coaches que les cuesta como a mí la tecnología los invito a que nos sigan a marce que aparte así generoso como lo es acá en este espacio lo es en la vida en general así que síganlo gracias marce y ahora sí vamos para ir como para el final dejamos el espacio de coaching de ventas y vamos a pasar con Darío Acuña ¿cómo estás Darío? bienvenido hola Sil ¿cómo andás? hola a todos los que nos están escuchando en vivo y diferido por eso buenas tardes buenas noches o buenos días ¿cómo andan? acá hoy estoy acá en la columna de especialista en ventas de coaching de ventas y les va a hablar un coach corporal ¿por qué lo remarco? porque estamos acostumbrados a que el coaching corporal es solamente para el desarrollo personal donde vamos a ver ciertos tipos de técnicas por ejemplo la respiración la gestualidad o la postura ahora bien yo soy coach especialista en lo corporal y también soy coach de ventas ¿qué significa esto? de que nosotros tranquilamente podemos fusionar absolutamente estas dos disciplinas porque así como acompañamos a nuestros coaches a poder tener un gran desarrollo y poder transformar su problema en un desafío nosotros también podemos acompañarlos con las herramientas corporales no nos olvidemos que somos lenguaje emoción y cuerpo y para poder tener una integridad estas tres o esta trilogía tiene que estar en la misma sintonía entonces yo lo que invito desde de esta pequeña columna en la cual agradezco que me hayan invitado y pertenecer es a que podamos profundizar un poco más en lo corporal porque y robándole esta palabra a Maxi que recién la nombró varias veces entrenamiento los invito a que podamos entrenar nuestro cuerpo porque si podemos distinguir en nosotros en nuestro cuerpo vamos a poder acompañar y poder distinguir en el cuerpo del coach qué es lo que está pasando como dije recién tenemos tres posibilidades o tres ejes la respiración la comunicación no verbal o la gestualidad y la postura les aseguro que si nuestras sesiones de coaching a los vendedores los podemos acompañar con herramientas corporales vamos a poder potenciar su productividad entonces el coaching corporal puede llegar no solamente al desarrollo sino a poder potenciar un gran vendedor así que a todos los coach corporal que están escuchándonos los invito a que puedan expandir un poco más y poder llegar a los vendedores y a los vendedores a los que somos vendedores entrenemos el cuerpo es una gran herramienta de comunicación es una gran herramienta donde no solamente desde la postura podemos cambiar o hacer un gran cambio sino en general desde la respiración desde la gestualidad y desde la postura quería compartir hoy esto con ustedes y la próxima seguiremos profundizando con estos temas muchas gracias gracias Darito somos la herramienta hablando de cuerpo somos un todo así que no olvidarnos de trabajar el cuerpo gracias Darito y ahora sí vamos con Fabi Volpe que tengo curiosidad qué es lo que nos trae hoy ella sorprende siempre ¿cómo estás Fabi? Hola Silvi hola a todos Silvi aquí nadie se dio cuenta en qué día estamos hoy ¿qué día soy? Martes 13 no te cases ni te embarques decía mi abuelo y yo decía ¿qué quiere decir todo esto? ¿cómo interpretamos? ¿desde dónde interpretamos? ¿desde dónde escuchamos? escuchamos eso que nos dicen estos refranes ¿no? que tienen su historia su origen sin embargo ¿desde dónde lo escuchamos? y hablamos de esto ¿no? ¿desde dónde desde qué mirada lo estamos estamos escuchando? y yo les propongo les hago la pregunta que ya vine haciendo estos días a quienes me siguen ¿desde qué cuerpo estás escuchando? ¿desde qué cuerpo estás interpretando y observando al mundo? entonces voy a ser súper breve les voy a dar una práctica un ejercicio súper simple que no me digan que no lo pueden hacer porque está al alcance de todos mira te propongo que te vayas a dar una vuelta a la manzana mañana en cualquier momento del día te das una vuelta a la manzana empezás a caminar y tomás una inspiración profunda exhalás por la boca te desinflás viste que el cuerpo parece que se te derrite se derrumba y con ese cuerpo así sin tono empezás a caminar caminá y observá cómo pasa tu vecino cómo lo ves desde ese cuerpo derrumbado qué colores escuchá los sonidos da unos cuantos pasos así y después toma una inspiración profunda pero ahí se inflate ayudá con una sonrisa subí el tono muscular y con ese pecho abierto ese tono fuerte empezás a seguir caminando y empezás a observar desde ese lugar cómo es todo alrededor eso mismo que viste antes ese vecino que cruzaste está igual lo ves con los mismos colores qué aromas aparecen anda probando hacete así una vuelta a la manzana cambiando de cuerpo y después me contás y no sólo eso te desafío a que lo lleves a tu accionar recién Darío decía algo fantástico llévalo a tu accionar a tu vida diaria llévalo trabajás con ventas llévalo a tu a tus ventas llévalo estás en un día de esos que estás un para abajo y tenés un coach proa a ver con qué cuerpo desde el cuerpo porque tu sistema nervioso va a estar pasando la información al cerebro y va a ser un ir y vuelta entre el cerebro y el resto del cuerpo a través de tu sistema nervioso y te puedo asegurar que tu mirada cambia y otra que martes 13 casate embarcate y está todo de fiesta así que bueno gracias gracias a todos me encanta pasar por aquí y bueno nos vemos la próxima gracias Fabi me encantó ese cierre casate embarcate haz lo que quieras y voy a poner en práctica y acá Marce también escribía en el chat lo hago público que vamos a ir cambiando de cuerpo y después traemos la experiencia muchísimas gracias a todos a todos los que están del otro lado a los que le dan al corazoncito a los que dejan los comentarios para nosotros eso tiene mucho valor gracias a todos los que vienen se comprometen a estar todos los días o los días que quedamos y nos vemos el martes que viene a las 18 horas voy a estar yo de nuevo así que les mando un beso grande a todos muchísimas gracias 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 gracias